¿Qué pasa con la mujer? Vamos a trabajar con la palabra obviamente A ver, tú da un ejemplo Dice, bueno, este verano fuimos a veranear a Punta del Este Obviamente no fuimos a Carlos Paz Muy bien, muy bien A ver, dame un ejemplo vos Bueno, mi hermano es muy alto Obviamente no es petiso Qué grande A ver, vos dame un ejemplo Dice, bueno, mi abuela iba con el New York Times al baño Obviamente, no sabe inglés, iba a cagar Uy, me recontra deliré Creo que voy preso, perdónenme Viva la joda, viva la joda Viva la pepa Sí, señor Voy a contar, es un poco largo este cuentito Pero van que solo, es muy divertido Resulta que un señor le cuenta al otro Vos sabés que mi mujer el otro día Se encontró un anillo de oro justo a la medida Qué suerte que tiene Sí, 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 sí Y la semana anterior se encontró un tapado de piel justo a la medida Dice, eh, pero qué suerte que tiene Y dice, sí, y ayer vino a casa un mensajero que le traía ropa interior francesa impecable Dice, no, loco, me parece que es demasiada suerte No, te digo que tiene mucha suerte En vez yo tengo terriblemente mala suerte En mi cama encontré un calzoncillo Me lo pruebe, me queda grande Yupi Pobre chabón, pobre chabón No le corran cabía la gorra en la cabeza ¿Por qué siempre que pienso que a un tipo le caña soy yo? ¿Dónde está mi mujer? Yupi, yupi Le voy a contar un cuento este para los nenitos Que se lo cuenten a la abuela Entra una nena al baño y está el papá y hace así Dice, papá, ¿qué tenés ahí? Un pajarito Ay, ¿qué le estás haciendo, atorrante? Yupi Uy, 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 uy Me lo contaba mi papá cuando yo era chiquito, chavo Eh, vengo totalmente entretejoda Sí, señor Había un gallego que está relatando Cómo viajó por todo el mundo Dice, ah, bueno, ¿dónde estuviste? Dice, y estuve en Francia Ah, ¿y qué tal las galas? ¿Qué galas? Las galas A la mujer francesa se le dice gala Yupi, barjoda Ah, bueno, lindísimas, perfumadas, fiesteras Ah, bueno, mató Y dice, y estuve en Alemania Dice, ¿y qué tal las teutonas? ¿Las qué? Las teutonas A la mujer alemana se le dice teutona Bueno, y así le dice Y las inglesas y las sajonas Bueno, y de repente le dice Y las pirámides Ah, son las más fiesteras Claro, porque en Egipto se le dice Que las pirámides son todas atorrentas ¿No lo saben? Es así, claro Chao, me voy a Egipto Y las pirámides son todas atorrentas Y las pirámides son todas atorrentas